Es hermanos el libro de Éxodo, es el texto que estamos estudiando y quiero llevarlo a los primeros versículos porque vamos a ver sólo dos mandamientos esta noche, no estamos corriendo, estamos aprendiendo Éxodo capítulo 20 versículo del 1 al 6 Cuando lo tenga me da un fuerte amén Recuerde este es el segundo libro de la Biblia, parte de la sección llamada Pentateuco, Pentacinco y es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Esos cinco libros de Deuteronomio, la segunda ley que narra también parte de cómo se llama de manera general también todos los eventos que pasa el libro de Éxodo Bueno, leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo dice así Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ponga atención por favor o lea con entendimiento Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre Dos cosas, que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre Ahora vienen los mandamientos No tendrás dioses ajenos delante de mí No tendrás dioses ajenos No te harás imagen, otro, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni de abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos Vamos a orar Padre Bendiga el Señor esta escritura Te pedimos Dios que puedas hablar al corazón de mi hermano, de mi hermana Te suplico Dios que siempre nos bendigas y que todos los recursos Señor que tengamos puedan ser mi Dios bastante utilizados mi Dios para tu engrandecimiento para que tus ovejas mi Dios escuchen una predicación Padre de altura En el nombre de Jesús, amén y amén Bueno mis amados hermanos pueden ahí acomodarse y quisiéramos con este mensaje que conozcan los mandamientos o conocidos como los 10 mandamientos que se le dieron a Israel en el monte Sinaí ahí se considera que Israel se constituye como nación y van a basar, van a regir su vida bajo los mandatos del Señor comienzan siendo una nación de gobierno teocrático o sea no iban a tener rey sino que les iba a gobernar el rey de reyes y ahí hermanos se les dan los mandamientos ahora para que ellos los obedecieran porque los mandamientos no son si quieres no son si te parecen no son si tienes el deseo de ejecutarlos sí o sí los mandamientos son para obedecerlos no son para cuestionarlos y por qué y esto a mí no simplemente los mandamientos son para obedecerlos y aún tienen vigencia en todos los tiempos ahora el propósito de esos mandamientos era convertir a Israel en una nación santa y especial para Dios lo mismo sucede con la iglesia lo mismo sucede con el creyente cuando usted obedece los mandatos del Señor usted se convierte en una nación apartada si usted nota los principios que tiene una sociedad un país muchas veces difieren con lo que nosotros creemos a través de su palabra y por eso nosotros me encanta cuando estamos en un país donde hay libertad religiosa porque también eso nos permite a nosotros defender lo que nosotros creemos sin dañar, sin contender y tampoco saber expresar lo que yo no estoy de acuerdo en cuanto a las prácticas del mundo ser respetuoso digamos sí podemos convivir estamos en el mismo país estamos en el mismo estado, en la misma ciudad pero tú no me vas a obligar que yo acepte lo que tú crees ni yo tampoco te voy a obligar yo te voy a presentar la verdad bíblica y si tú quieres es aceptarla que bueno y si no es tu problema yo salgo de mi responsabilidad pero el Señor quería que el Israel recuerde que viene 430 años de vivir en un país sumamente idólatra donde adoraban el sol donde adoraban el río Nilo donde adoraban las moscas donde adoraban las ranas donde adoraban los mosquitos donde adoraban los gatos que no adoraban eran politeístas donde quiera en cualquier cosa veían un Dios panteísta así que nosotros hermanos prácticamente acá se le da a Dios recuerde también que se va revelando a la nación y muy interesante los nombres de Dios posiblemente veamos dos nombres lo que es el Ojim el Ojim y Yahweh o Jehová como es conocido pero quería antes de hablar sobre estos dos mandamientos hermanos es decirle que estos son la base sobre los cuales se establecería la relación de Dios con Israel o sea que iba a posibilitar la relación de Dios e Israel los mandamientos entonces algo que usted tiene que entender siempre para mantener una relación con Dios hermanos es a través de la obediencia a sus mandamientos es vital o sea no puede usted pedir una buena relación con Dios si usted es desobediente a sus mandamientos no se puede entonces los mandamientos son la base son la base para una buena relación con Dios o sea usted no puede pretender tener una buena relación con Dios y usted tiene otros dioses o sea no se puede no puede usted decir yo tengo a Dios y pensemos verdad tengo a Buda le sobo la panza para que me dé suerte Dios es un Dios celoso entonces esa es la relación recuerde que Dios es un ser manifestado en tres personas pero es un Dios no son tres dioses es un Dios es un Dios que se manifiesta en tres personas en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo es algo bastante complejo de poder explicarlo pero las manifestaciones de ese Dios trino es que son tres personas a la vez ellos tienen sentimientos tienen intelecto, tienen voluntad pero ellos tres no son tres dioses lo estamos estudiando mucho los días jueves acerca los errores que cometieron el arianismo este líder Sabelio los unitarios en fin pero mi punto es que esos mandamientos daban la base para la relación con Dios entonces usted quiere tener una buena relación con Dios obedezca a sus mandamientos una buena relación con Dios le va a estar libre de fracasos libre de fiascos hermanos libre de una febana libre de una febana porque aunque tengan forma aunque tengan imagen no tienen vida no hacen nada y prueba de ello es que en la historia recuerdo yo a Elías cuando reta a los profetas de Baal y pone dos altares y le dicen bueno vamos a ver el Dios que responda ese va a ser el Dios vivo y verdadero y el único que hizo descender fuego es Jehová de los ejércitos así que mis amados este fíjese que estos mandamientos no perseguían restringir la libertad de Israel sino hermanos hacer el camino hacia la plenitud de vida en la tierra que Dios les daría muchos creen que acercarnos al evangelio al camino del Señor es que vivimos una vida restringida y cuando usted conoce la escritura cuando usted conoce a Dios no sólo conoce de Dios sino que conoce a Dios usted ve que los mandamientos lo que persiguen es evitarle errores y fracasos en su vida tanto espiritual como en su vida personal evitarle dañar al prójimo evitar daños a usted mismo su cuerpo entonces esto hermanos no se dio con el propósito de que ellos vivieran una vida restringida mire quien le ha dicho a usted que el evangelio es aburrido jamás hermano esa es una de las palabras más erradas que un ignorante puede decir en opinar acerca del evangelio mira es que si te haces cristiano te vuelves triste es que mira ya no te vas a divertir es que mira te van a prohibir hermano que errados que errados tal vez sabe que la religión si pero no su comunión con Dios la religión divide la religión separa la religión impone dogmas en cambio hermanos los el Señor no perseguía con los mandamientos restringir la libertad que iban hacia la hacia la tierra prometida sino al contrario un camino de vida a una una vida de plenitud de plenitud donde usted andamos en este mundo pero no somos de este mundo todo lo que pasa es que muchos no entendemos que algunas personas hermanos viven para este mundo nosotros vivimos para Dios hay personas que su corazón lo tienen en las cosas de este mundo nosotros tenemos las cosas nuestro corazón en las cosas de arriba que es la única diferencia y si disfrutamos la naturaleza si disfrutamos no decimos que el deporte sea pecado que la televisión hermanos absolutamente no pero eso si hermanos entendemos que nos movemos bajo la libertad que el Señor nos ha dado a través de sus mandamientos ahora la obediencia de Israel hacia estos mandamientos no tenía que ver tanto con una sumisión voluntaria a una sumisión voluntaria o sea mire esto se lo voy a poner en este contexto una cosa es que nuestros hijos nos obedezcan porque nosotros tenemos autoridad sobre ellos y otra cosa es que nos obedezcan porque nos tienen miedo porque cuando ya crecen le dicen hasta aquí papá ya no me vas a gritar así ya no me vas a pegar así veo que le golpeas a mi mamá te voy a zampar yo a vos si hermanos o sea una cosa es que usted sea sabio para corregir a sus hijos una cosa es que usted sea sabio para ser un ejemplo sino ellos también en algún momento van a prender sus mañas por eso la obediencia de Israel a los mandamientos no tenía que ver tanto con una sumisión sino que era una respuesta a la bondad de Dios yo obedezco a Dios porque Él ha sido bondadoso conmigo o sea fíjese yo obedezco a Dios el Señor no me lo impone no el Señor me saca de tantas cosas me ha librado de tanto que me 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 digamos le obedezco porque Él es tan bondadoso conmigo entonces Israel su obediencia hermanos vendría a ser como respuesta de lo agradecido que estaba con Dios porque ellos 400 años de esclavitud una vida sin sentido una vida hermanos sin prosperidad una vida supeditada al maltrato una vida de escasez una vida de pobreza y aquí no sé quiero que cuando desarrollemos el 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 mensaje con el primer mandamiento porque quiero que leamos del versículo 1 al 3 porque esto hermano créame lo que hay cosas que son tan explícitas pero que le podemos sacar tanto provecho donde dice mire y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios pero pero que hizo Dios en la vida de Israel te saqué de la tierra de Egipto hermanos meditando sobre esto y dice de la casa de servidumbre y al final en el 3 no te hará dioses ajenos delante de mí ese es el primer mandamiento el que estamos estudiando no tendrás otros dioses si usted no tiene que pedirle a otros dioses porque el único que le ayudó el único que lo sacó adelante se llama Jesucristo entonces usted no puede poner ningún otro Dios del mundo a la misma categoría de nuestro Dios no puede usted atribuirle milagros al hombre no puede usted atribuirle milagros a las imágenes no puede usted atribuirle milagros a la naturaleza no puede usted atribuirle milagros a las estrellas el único Dios y verdadero es el que hace milagros en la vida del hombre entonces el primer mandamiento para esa buena relación con Dios Dios dice no te harás otros dioses ahora pero si usted nota él comienza mostrándole y decir lo que yo he hecho contigo nadie lo hizo en este caso como nosotros los creyentes hermanos la salvación que usted y yo tenemos el nombre que aparece en el libro de la vida nadie nos lo ha dado el único que fue capaz fue nuestro Señor Jesucristo entonces yo quiero traerle a memoria a usted de donde Dios lo ha sacado porque muchos tenemos mente temporal mente olvidadiza yo sé que usted ha obtenido muchos logros pero quien era antes usted o no ha pasado por necesitar la ayuda o el auxilio de Dios recuerde nunca nunca olvide de donde Dios lo ha sacado entonces porque eso de alguna manera usted lo convertirá en un agradecido y usted complacientemente obedecerá la voluntad del Padre sus mandamientos no serán gravosos al contrario pero le dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto vuelve a ver de donde te he sacado a usted de donde lo sacó del alcoholismo a usted de donde lo sacó de la pobreza a usted de donde lo sacó de las maras de un fracaso de donde Dios lo sacó y ahora usted es una persona diferente pero no fue usted fue Dios obrando entonces es algo hermanos que muchas veces a Dios le indigna que como es posible que hemos recibido todos esos favores todos esos milagros y nosotros hermanos digamos que respondemos a eso con tanta simpleza y con tantas pocas acciones de obediencia o sea como es posible como es posible si yo quiero que usted vuelva a ver atrás quien era usted donde estaba de que pobreza lo sacó Dios de que condición de que cárcel de que hospital quien era usted hermano usted y yo no éramos nadie y ahora tenemos el título de llamarnos cristianos para la gloria de Dios pero claro fue Dios el que obró fue Dios el que nos llamó fue el Dios el que nos mostró su amor a través del Hijo y mire que bonito que ahora usted alcanzó una carrera universitaria ahora tiene usted un buen trabajo ahora usted tiene un buen vehículo ahora tiene usted una buena cuenta bancaria quien te lo dio no fuiste tú ha sido la misericordia de Dios pero a muchos se nos olvida hermanos veamos acá y dice y habló cuando dice Dios ahí hermanos la palabra Dios se traduce en el hebreo Elohim El Elohim hablamos sobre este tema hermanos muy importante que indudablemente Elohim habla sobre las designaciones más antiguas del Dios de la revelación y algo muy importante sobre esto es que esta palabra hermanos si bien es cierto es plural pero me encanta que significa ser fuerte y poderoso esta palabra Elohim sabe que en la Biblia aparece dos mil trescientas doce veces en el antiguo solo en el antiguo testamento porque es una palabra hebrea Elohim dos mil trescientas doce veces sabe que él siempre va acompañado por un adjetivo que destaca un aspecto o una virtud de Dios en este caso por ejemplo usted ya ha oído el Shaddai el Dios todopoderoso el Eliom Dios altísimo el Olam el Dios eterno le voy a dar las citas para que lo anote el Shaddai el Dios todopoderoso Génesis diecisiete uno el Eliom Dios altísimo Génesis catorce dieciocho el Olam Dios eterno Génesis veintiuno treinta y tres el Ganna con doble N Dios celoso éxodo veinte cinco el Hai el Dios viviente Josué tres diez de todas estas maneras se usa preferentemente la fórmula plural Elohim así en Génesis uno uno cuando dice en el principio creó Dios en el principio creó Elohim creó Dios hermanos creó de Bará en realidad la fórmula la fórmula la forma plural de Dios en la Biblia evoca un sentimiento de reverencia es un plural hermanos donde se sintetiza las perfecciones divinas al mismo tiempo insinúa la presencia de una pluralidad de personas en el seno de la Deidad este es uno de los mayores argumentos que para manera de explicar la triunidad de Dios cuando dice hagamos y dijo Dios y dijo Elohim hagamos o sea que está hablando de un Dios pero que de alguna manera también ahí hay una pluralidad cuando dice he aquí el hombre es como uno de nosotros en Génesis 3.22 por eso imagínese que interesante este nombre Elohim pero me encanta mis amados porque prácticamente este nombre asume el carácter propio del Dios único e incomparable Elohim ahora hay otro nombre que es Jehová o Yahweh que este nombre es el auto existente o eterno Jehová nos habla de su aceidad que él es auto existente él no tiene principio él no tiene final él es y estaba estudiando un poco sobre este nombre cuando se lo encontraban los copistas sabe que para escribir ese nombre en lugar de poner Yahweh ponían Adonai el Señor porque consideraban que este nombre era demasiado sagrado para ponerlo eran tan consideraban tan santo ese nombre que en lugar de eso le ponían Adonai el Dios eterno fíjese que Dios quiere recordarle a Israel su liberación y que obedezcan con amor por eso mis amados es tan importante le dice en el versículo en el versículo 3 no tendrás dioses ajenos delante de mí bueno yo creo que esto es más que claro más que comprensivo cuando dice no tendrás otros dioses o sea usted para nosotros los cristianos creemos en un Dios único amén ahora dice no te no te harás otros dioses fíjese hermanos que delante de mí significa al lado o al lado conmigo o en adicción a mí Dios no esperaba que Israel lo abandonara aunque la historia realmente registra que muchas veces Israel abandonaron a ese Dios que lo sacó de la tierra de Egipto y seguían otros baales y creían en otros dioses reyes pasando a sus hijos por el fuego dedicándoselos al Dios Moloc reyes haciendo altares en el templo de Dios hermanos una aberración increíble y ya vamos a ir desarrollando más donde dice no te harás imágenes pero aquí mi punto es hermanos tratar de hacer a otro Dios a la igualdad de nuestro Dios no, no se puede a otro Dios con minúscula con D minúscula digamos no hermanos el Señor nos dice claros no tendrás otros dioses no tendrás otros dioses la palabra de Dios es clara ahora mire por eso el Señor quería que Israel no lo abandonara sabía que ellos corrían el peligro de ir hacia otra dirección esto se llama hermanos influencia o influencia sabe que nosotros los cristianos tenemos la bendición que si alguien influencia en nuestra vida es el Espíritu Santo ahora depende cuánto usted cultiva esa relación y cuánto usted cultiva ese sometimiento y esa obediencia a Dios entonces a usted le es fácil dejarse dirigir por Dios porque hay una lucha continua entre el cuerpo y el espíritu dice la escritura que ambos se contraponen y el cuerpo no quiere saber nada de las cosas de Dios en cambio el alma sí el alma anhela la presencia de Dios anhela que un día se ha revestido esa nueva naturaleza y irse a donde pertenece porque ya nosotros no somos de este mundo más sin embargo hermanos deseaba que Dios con este mandato de no te harás otros dioses deseaba que no lo abandonaran sabía que ellos corrían el peligro de ir en otra dirección este mandamiento subraya claramente el monoteísmo escrito en el judaísmo y en el cristianismo nosotros creemos en un solo Dios en un solo Dios por eso el primer mandamiento prohíbe toda clase de idolatría y esto está interesante hermanos mental o afecto desordenado a las cosas terrenales y sensibles sin Dios no hay una verdadera felicidad por eso fíjese que me llama la atención eso porque cuánta gente seguirá teniendo ese vacío mire pueden tener riquezas pueden ser famosos pueden ser populares y aún así tristemente se avientan de los edificios cometiendo suicidio lo tenía todo esta Miss Mundo USA esta Miss USA perdón tenía un programa era alegre pero tenía ese vacío y ese vacío Dios se lo quería llenar pero qué triste verdad qué triste porque la gente cree que la felicidad la encuentra en el alcoholismo en la discoteca en el paseo cuando realmente la verdadera felicidad usted la va a encontrar en Dios porque porque pastor porque él es la fuente de todo gozo él es la fuente de todo gozo y note que estoy hablando claro porque una cosa es la alegría y otra cosa es el gozo la alegría depende de las cosas buenas externas que a usted le pasan el gozo hermanos es algo interior que emana de adentro para afuera donde no importa podemos estar atribulados en pobreza escasez enfermos pero tenemos gozo para servir al Rey tenemos gozo para continuar para sobreponernos Dios siempre pone un sentir por qué estar agradecidos y por qué estar gozosos es una es algo tan diferente por eso sin Dios no hay verdadera felicidad y cuánta gente vea vea por qué tienen ese mal carácter por qué son amargados por bueno con que aquí algunos cristianos todavía están así pero ellos no quieren tener ese gozo del Señor pero hay gente tan amargada y sabe cuál es su problema no buscan de Dios sabe cuál es su problema no le dan espacio a Dios y hermanos hay viven con una gran avaricia viven hermanos para el mundo y no son felices no son felices viven para otras cosas pero no viven para Dios y sabes cuál es qué es lo triste que el tiempo va pasando y todos nos vamos a morir le quiero contar algo muy importante yo he tenido la oportunidad de conocer gente que ya recibió a Cristo de mayor edad y todos los que han llegado a Cristo ya adultos se arrepienten de todas las veces que el Señor les estuvo hablando o los llamó en su juventud o años anteriores y dicen ¿por qué no atendí yo el llamado antes? ¿por qué no atendí yo el llamado antes? y claro yo sé que el pasado no se puede recuperar como dice Salabanza ya lo pasado pasado no me interesa sí pero hermanos sin Dios no hay una verdadera felicidad yo quisiera y quiero llegar a aquellos hermanos no descuide su relación con Dios porque cuando usted mantiene una buena relación con Dios Él siempre lo va a llenar de esperanza Él siempre lo va a llenar de gozo Él siempre le va a motivar a seguir adelante hasta que Cristo venga por nosotros sin Dios no hay verdadera felicidad mire ¿por qué cree que esos narcotraficantes? hermanos una vez recuerdo yo esto un jovencito metido en maras a él lo intentan matar y a su novia estamos hablando que tenían como 16 años los jovencitos y a la niña le meten nueve balazos porque era la novia iban caminando en una calle y la mara contraria por quererlo matar a él él se fuga y la niña pues no corrió tanto y se vengaron matando a su novia me invitan a la vela este era un lugar muy peligroso me acuerdo Esther mi hija tenía como unos cinco años creo lo más le digo hija porque siempre cuando no lo matan en el momento llegaban a tirar granadas en la vela bueno era una experiencia bien difícil le digo hija si escucha algo tírense al suelo ya le di las indicaciones a mi hijo también bueno el punto es que no pasó nada y me dicen pastor y cree que puede ir a predicar el entierro bueno pues ni modo ver el llamado yo no quería pero la responsabilidad de ir y llego y me dicen pastor puedo pedirle que lleve a alguien en la cabina de su carro bueno si le digo yo y entonces yo vi que fueron muchachos y todo así paranoico y se metió y no paraba de ver para el otro lado y entonces le digo y tú quien eres yo soy el novio de la difunta bueno prediqué no sé cuántas profesiones de fe hubieron y me lo subieron otra vez al carro para que lo fuera a dejar y hermanos me pudo tanto que iba cabeceando vigiando una paranoia quien lo iba a ver quien lo quería matar y le digo y tú a eso le llamas vida a eso le llamas vida eso es vida para ti andar tu vida en un hilo a vivir en ansiedad alejado de tu familia andar huyendo esa es vida esa es vida el alcohólico gastarse todo su dinero deteriorar su salud perder su trabajo perder su familia esa es vida esa es vida vivir la vida loca ahora hermanos con tanta droga desperdiciar todo tu futuro de tu estudio terminar en la cárcel eso es vida eso es vida ser infiel a tu pareja destruir tu familia echar a perder una buena esposa una persona idónea en tu vida y después andar haciendo remiendos o terminar solo y fracasado esa es vida todo eso lo provoca cuando nos alejamos del Dios vivo y verdadero porque Él es la fuente de todo gozo hermanos sabe que en el cristianismo no hay familias perfectas pero si victoriosas no hay familia perfecta discutimos y peleamos pero si nos dejamos ministrar por el Espíritu Santo siempre nos rendimos a la voluntad de Dios permitiendo que Cristo sea el centro de nuestras vidas y decimos intentémoslo de nuevo bueno te voy a dar una oportunidad perdonémonos sigamos adelante porque este es un este es un pacto de continuar esto es algo que hemos creído que Dios bendice la familia pero claro de donde viene hermanos de tu relación con el único Dios y verdadero por eso sabe que nosotros los cristianos hermanos buscamos con alegría el obedecer este mandamiento ¿cuál pastor? de no tener otros dioses no compite nada incluso ese Dios vive verdadero en ocasiones nos hemos visto en situaciones donde no ha querido contestarnos nuestras peticiones y Él puede pero hemos dicho Él no quiso y nos hemos rendido a su voluntad porque ese es el verdadero creyente que adoramos a Dios por lo que nos da y por lo que nos quita y adoramos por las oraciones que nos concede y por las que guarda silencio y eso de donde viene pastor de tu relación con Dios y yo espero que así como muchos porque la persona que tú ves acá me hubiese conocido hace 31 años yo te aseguro que si yo sin Cristo preso estuviera yo sin Cristo no sé no sé cuántos fracasos en mi vida sentimental llevara más yo no sé si estuviera ya estuviera muerto por los desórdenes cuando yo me iba a tomar mira no sé si mi madre seguirá llorando lágrimas de sangre por el hijo vicioso y saber en qué hubiera terminado porque muchos decimos verdad no si yo domino el alcoholismo no si yo domino esto cuando no somos capaces somos esclavos de algo de una debilidad pero cuando conocemos a ese Dios vivo y verdadero él llena hermanos es que él nos da gozo y sabe que ahí muere hermanos aquello de que yo nunca conocí a mi papá tengo mi padre celestial ahí muere hermano es que yo tengo un vacío el vacío lo llena a Cristo es que yo tengo una gran herida el Espíritu Santo nos ayuda a cicatrizar esa herida por tu relación con el verdadero Dios con el único por eso dice no te harás imágenes que vamos al segundo al segundo mandamiento miren el versículo 4 6 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra bueno leamos despacito otra vez porque esto es muy importante dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso ya vamos a desarrollar este tema que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen algunos dicen pastores que quizás mi mi antecesor me maldijo ya vamos a ver que eso no es así hermano porque usted no va a pagar la factura de otro y a mí porque me van a meter preso de la deuda del otro que la pague aquel y yo porque Dios no es un Dios injusto ya vamos a ver a qué se a qué se refiere con ello y hago misericordia esto me encanta mire a millares ahí puede estar usted ahí puede estar usted porque muchos lo hemos experimentado la misericordia de Dios y dice a los que me aman y guardan mis mandamientos y este hermano es una protesta y dice Dios yo no voy a aceptar que tú seas politeísta yo quiero que tú seas espiritual y que sepas que yo estoy en contra de la idolatría y el materialismo claramente ahora porque quiero explicarle que muchas veces nosotros creemos que idolatría solamente es aquello que usted hace una imagen y usted le pide a esa imagen yo conozco mucha gente de ciertos abolencos donde creen que allá en la capilla aquella subida en aquel monte allá van a lograrse un milagro y hay que caminar de rodillas porque allá hermanos una gran idolatría no le digo que los solteros a San Antonio le piden un novio y por odio le permite que se quede con un demonio por bruta mire veamos algunas formas de idolatría que pueden ser inmateriales veamos la primera quisiera llevarlo a la avaricia es una idolatría dice mire hacer morir o sea hacer morir o sea que eso ya no tiene que ser parte de su vida hacer morir pues lo terrenal en vosotros que la fornicación deje de andar viviendo una vida desordenada establezcase con una persona fíjese que hay hombres o mujeres que no dan el segundo paso porque dicen es que yo no quiero compromisos yo conozco personas que fíjese como son de sinvergüenzas mientras llega la que quieren siempre le están dañando y sirviendo de tropiezo a otra persona eso no es hermanos mucho menos en el cristianismo dice hacer morir lo terrenal en vosotros fornicación usted ha decidido establecer un noviazgo es para pasar el rato es para pasar el frío es porque tengo necesidades fisiológicos no hermano es como un propósito de hacer vida conyugal por eso instruyamos a nuestros hijos enseñemosles que cuando tengan esa decisión de establecer una relación con alguien no es para dejarle dañado su corazón no es para pasar el rato entonces si es para eso mejor no lo haga porque ese corazón dañado Dios a usted se lo va a demandar usted porque hay hombres que fíjese tal vez hay alguien que si quiere redimir a esta persona que si le quiere valorar pero usted se está metiendo usted está entorpeciendo esa relación porque usted está apasionado con esa persona y no es no es suya entonces fornicación impureza pasiones desordenadas ya ve que mire aquí hermano esto es tremendo yo como pastor le digo he visto cosas y casos no pastor es que a mí me encanta ese hombre casado estoy orando para que fracase su matrimonio hermano que de veras y no es broma o sea de ahí este hombres mire ya cuando pasan de los 50 60 no pastor mire es que esa muchacha de 20 años esté enamorada de mí a cuántos hombres se los han bajado mire aquí estos que están aquí pues bendito sea el señor lo han sabido hacer y va a decir ya pero no mire hermano dice pasiones desordenadas malos deseos esto es bien peligroso se lo quiero explicar así todo comienza con un pensamiento y si usted lo lleva al corazón es bien peligroso porque lo puede ejecutar esta Miss USA quizás comenzó diciendo quizás vio la posibilidad primero de quitarse la vida que primero lo pensó pero triste que llegó al corazón eso por eso hay malos pensamientos que nunca deben de entrar a tu corazón y ahí tu relación con el Espíritu Santo y decir señor nunca permita que malos pensamientos gobiernen mi corazón desde hacer mal desde hacer daño como también hacerte daño nunca por eso hermanos dijimos que los mandamientos son para mantener una buena relación con Dios para saber que todo eso esa obediencia a Dios y sus mandamientos te va a evitar de muchas cosas de muchos fracasos de muchas pérdidas o de acciones innecesarias o engaños en este caso estamos viendo aquellas idolatrías que tal vez usted no considera que son porque no tienen forma pero a la luz de la Biblia según el apóstol Pablo la fornicación la impureza las pasiones desordenadas los malos deseos y la avaricia o sea todo acaparando todo para usted dice que es idolatría la avaricia es sólo pensar hermanos para esta vida terrenal cuánto mire como le digo como pastor tengo un panorama un poco más claro sobre esto y pues ya hasta perdí la cuenta en estos 30 años cuántos funerales he estado y cuando uno se muere no se lleva a nada y yo conozco personas que mire como vivieron sólo para trabajar no aparecía en la agenda Dios no aparecía y aquí tengo miembros usted que así como trabajan así se esfuerzan por congregarse no andan ay es que y el tiempo libre pues su tiempo libre es para pasarlo con Dios fíjese que sólo viven para trabajar otros hermanos pues digamos que gozan de una solvencia y buscan de Dios pero nosotros le llamamos los cristianos light no siente ningún compromiso cuando quiero voy si no quiero no voy pero hay un cristiano que tiene una gran necesidad de Dios y que a veces aunque no su trabajo no se lo permite sus horarios no compaginan con la agenda de la iglesia andan viendo como escuchan palabra de Dios no hacen morir ese deseo por eso dice acá que la fornicación la impureza las pasiones desordenadas y los malos deseos y avaricia que es idolatría ahora mire voy a terminar con este filipenses 3 17 y 21 hermanos ser imitadores de mí mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz el fin de los cuales será perdición cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza que sólo piensan en lo terrenal mire hermano identifique una persona de las que el apóstol Pablo dice acá sólo piensan en lo terrenal nosotros no nos cansaremos de proclamar y decir hermanos Cristo puede venir en cualquier momento y nosotros no le tenemos amor a las cosas terrenales si las valoramos pero no le tenemos amor porque nos han costado porque ha habido un sacrificio pero sabe que si las tenemos que bien y si las perdemos nos duele pero algo más grande tenemos en el cielo pero hay gente que su corazón está en las cosas terrenales y sabe que cuando pierden su trabajo se suicidan cuando pierden su dinero en la bolsa de valores se suicidan hermanos cuando se separan de su matrimonio se refugian en el alcohol y nosotros los verdaderos cristianos en medio de toda prueba nuestro refugio es nuestro Dios todopoderoso nosotros cuando pasamos por valles difíciles de tristeza de escasez de pobreza de enfermedad siempre ha sido nuestro refugio Dios mire el segundo mandamiento condena especialmente a hacer imágenes dice no te harás imagen de ninguna semejanza que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas ni debajo de la tierra hermanos por eso es tan claro la Biblia estos mandamientos no necesitan mucha explicación hombre si son claras son claros el problema es que usted no haga prevalecer lo que la Biblia dice con la influencia de las culturas o las religiones usted tiene que saber delimitar bueno eso es lo que tú crees esto es lo que la Biblia dice eso se llama hermanos tener una fe viva y verdadera basada en la escritura y no en la influencia o en la opinión o en las prácticas de otras personas alejadas del conocimiento verdadero le vamos a dar un aplauso al Señor vamos a orar padre le damos las gracias por su escritura Señor le queremos pedir que bendiga Señor este tiempo gracias mi Dios por la sintonía de mis hermanos de los que vienen esforzadamente que hacen posible que podamos transmitir y estar aquí con todos ustedes es mi deseo hermano que usted no haga otros dioses es mi deseo que obedezca la escritura que es tan importante no te harás imágenes estamos claros no tendrás otros dioses nosotros seguimos creyendo en un solo Dios verdadero y por lo que la Biblia revela por lo que escudriñamos es un ser que se manifiesta en tres personas el ser humano ha venido experimentando la bendición de que Dios se revele nosotros no descubrimos a Dios Él se revela y lo único que se revela es lo que somos capaces de entender porque como en su mente va a caber ese Dios infinito no podemos hermano no nos da nuestro cerebro solo cuando lleguemos al cielo entonces comprenderemos a plenitud tantas cosas así que hoy mientras tanto en el nombre de Jesús démosle vida a sus mandamientos que sea una respuesta de lo agradecido que ha estado que así que está usted con Dios porque aún recuerda de dónde Él lo ha sacado quizás usted Dios le hizo el milagro de sacarlo de la cárcel Dios le dio el milagro de darle ese empleo Dios le dio el milagro de sacarlo de esa pobreza Dios le dio el milagro de sacarlo de ese alcoholismo Dios hizo el milagro de obrar en su corazón resentido de raíces de amargura Dios hizo el milagro de sacarlo de esa depresión extrema y todo lo que he mencionado si usted lo está viviendo espero que su relación con Dios haga algo maravilloso para que usted siga adelante y no se rinda por eso Padre oramos en esta hermosa noche por la vida de mis hermanos quisiera pedirte por el amigo Señor por aquel que no te conoce para que pueda confesar con su boca como dice el libro de Romanos que pueda confesar con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios fue capaz de levantarlo de entre los muertos por eso repita después de mí esta oración Señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal creo que eres Dios que moriste por mí en esa cruz por todos mis pecados Señor yo hoy me arrepiento soy pecador perdóname hoy quiero dar gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma el día de hoy en Cristo Jesús mi Salvador amén y amén